Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio. Gracias por ver este vídeo. Hoy voy a responder varias preguntas sobre videojuegos, pero puntualmente el vídeo que ocupa esta pregunta es la siguiente. ¡Gon Estebek! Que no sé bien cómo se pronuncia GON, así que después dejame un comentario pero no sé si es Estebek o Estebek. Encima tenés una bonita tipografía en tu nick, con lo cual de pedo me recordé que te llamabas GON, Estebek o Estebek. Y voy a leer la pregunta, dice ¿Cuál cree usted que es la consola retro que mejor ha envejecido? Bueno, he envejecido yo con esa pregunta porque al tratarme de usted, pero bueno, me gusta que el señor GON sea una persona respetuosa y me trate como con el señor, usted, a este joven viejo. ¿Cuál cree usted que es la consola retro que mejor ha envejecido? Bueno, si hablamos técnicamente, o sea, a nivel hardware de consolas, me parece, creo yo, que una de las mejores consolas, si no la más, que mejor ha envejecido es Super Famicom Super Nintendo, la consola de los 16 bits de Nintendo. Me parece que hoy en día es una consola que tiene un catálogo de juegos y entre esos juegos, juegos muy geniales o técnicamente que explotaban el hardware de la consola. En el caso, por ejemplo, de la trilogía Donkey Kong Country, el Yoshi's Ice Land, o sea, Super Mario World 2 y bueno, algunos otros como, no sé, Mickey Mania que también salieron en diferentes plataformas. Es decir, salieron los 16 bits de Sega y en los 16 bits de Nintendo simultáneamente, pero creo que el aspecto gráfico en la consola de Nintendo siempre estaba un poquito mejor. No siempre, porque hay unos grandes juegos, sobre todo los de Virgin, que tienen a lo mejor mejores gráficos y mejores melodías o bandas sonoras en los juegos de Sega. Al menos así lo veo un poco yo. Pero volviendo a la pregunta, creo que es la que mejor ha envejecido. Tiene, como decía, grandes conversiones. No, no lo decía antes, pero tiene grandes juegos y entre esos grandes conversiones de recreativas, de arcades en la consola. Entonces uno, por ejemplo, puede decir, bueno, voy a jugar Street Fighter 2, quizás, o Super Street Fighter 2, quizás la mejor consola para jugarla hoy en día, la mejor consola hogareña retro sea la Super Famicom. Vuelvo a decir que no soy un fanboy de Nintendo, ni tampoco soy un fanboy de Sega, ni de Playstation, ni de Xbox, ni ninguna compañía. A mí me gusta el videojuego en todas sus magnitudes. Soy un apasionado del videojuego, entonces me gusta tener todas las consolas que pueda tener y también jugar a todo, por lo cual no quiero, por responder esta pregunta sobre Super Nintendo, no quiero decir que soy un fan absoluto de Nintendo. A mí también me encanta Sega, me encanta Sonic. Tiene una cantidad de juegos Sega que también podría considerar como una consola que ha envejecido muy bien. Pero nuevamente, para mí, Super Nintendo, Super Famicom, es la consola retro que mejor ha envejecido. Ahora, si llevamos la pregunta para el lado no técnico, es decir, como el emblema del videojuego, una consola, voy a reformularla, sería, a la pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la consola más representativa de retro, más representativa? Podría ser los 8 bits de Nintendo también, porque, por ejemplo, juegos como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, son grandes clásicos y si uno dice, voy a jugar un Super Mario, generalmente está hablando, digo, uno dice cuando una persona que no está nacido al mundo del videojuego, tiene un contacto con Super Mario, cree o recuerda mucho más, yo creo, el Super Mario Bros 2 de Famicom o de NES, que las siguientes aventuras del fontanero en los 16 bits de Nintendo. Y ahí sí, en el emblema, me parece emblemáticamente los 8 bits de Nintendo, incluso más que los 8 bits de Sega en este caso, con Master System o Sega Mark III, me parece que son más como emblemáticos o representativos del videojuego retro. Espero haber respondido tu pregunta con Estebek, o Estebek. Bueno, y creo que hasta aquí llegó este video, porque me ha dado un poco de hambre y sepan entender que tengo un montón de preguntas también que las voy a incluir en nuevos episodios, pero aprovechen ustedes, déjenme en los comentarios, suscríbanse a Anacrogains, así les llegan las notificaciones de cuando, bueno, respondo o hago los nuevos videos de la Anacrogain Responde. Y también recuerden que me pueden ayudar, colaborar con un cafecito, aquellos que están en Argentina, sepan que Cafecito es una aplicación que te permite donar o pagar un café a la persona, al autor, en este caso a mí, colaborando con 50 pesos, es lo que equivale un café. Y lo que estoy haciendo es este pedido monetario para colaborar con el Refugio Zaguates, que en realidad todo lo que vayan colaborando lo voy a donar al Refugio Zaguates, que si no lo he hecho aún, ha sido porque todavía no hay demasiadas colaboraciones, pero lo voy a hacer e incluso voy a grabar porque, nada, quiero que sea lo más transparente posible. Así que todo lo que ustedes puedan donarme en Cafecito, pongan cafecito.app barra Anacrogains, va a ir destinado a Zaguates Refugio, es un refugio de animales que se encarga de rescatar perros y gatos de la calle. Y la idea es ayudarlos. Y a mí me ayudan con la idea de brindándome una especie de cafeína virtual que me ayuda a seguir haciendo estos videos. Así que bueno, simplemente eso los estoy viendo, o ustedes me están viendo, en un próximo video. Gracias. Gracias.